¡Hola compas! ¿Cómo están? Soy Oportarons y hoy en esta vez estamos en Omegle Prometí en el streaming, estamos haciendo un... Lo que les prometí, que iba a hacer un baile ruso Y bueno, estamos en Omegle En un especial para lo que es el Mex Morro Que es un compa que también hace... ¿Cómo se le hace? Un Omegle, hace Omegle, trollea gente y hace un mamaderío Así que pues bueno, vamos a ver cómo nos va Cómo nos va, vamos a bailar ruso Porque yo se los prometí en el streaming pasado Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va Así que, de preferencia que nos toquen unas viejas Porque aquí hay mucho depravado, wey Mucho depravado sexual, aberrante Así que vamos a darle, vamos a darle, weón Ay, ya parece todo duxa Ey, golfa, golfa, bitch, bitch Tienes que ver esto, bitch, 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 bitch Ey, bitch, mira esto, bitch Mira esto, bitch, bitch Oh, volteate Mira esto, mira cómo bailo, puta Mira, ve La, 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 la Espérate Ahora viene el mejor final Ahora viene el mejor Ey, perra, verme Perra, verme Veme, tienes que verme Este es el especial mis dos Puta madre Puta madre Ya hasta los co Ey, girl, girl Watch this Watch this Ey, bitch Yes, bitch Mira esto Ah, bitch Tenías que verlo Ah, ah Qué mamada, weón A lo que me he rebajado Hacer, hacer vlogs Bueno, esto no entra como vlog, ¿verdad? Esto no entra como un vlog Esto no entra como vlog Vamos, quiero que nos toque una chava Para bailarle Para hacerle el perreo intenso Porque es perreo Se puede decir perreo, ¿no? A esto A lo que se está bailando A ver Hay que conseguir cinco De preferencia cinco Watch Mira esto Ey, mira esto, por favor Mira, 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 mira Mira Tienes que verlo Niña Niña, tienes que verlo Mira cómo bailo Subí La mejor parte, niña La mejor parte Tienes que verlo Tienes que verlo Y dice No Me quedé sin aire Qué pedo, weón Me quedé sin aire Davai, davai Soy ruso Hey, girls Girls, girls Chegan esto Miren esto, tías Miren esto 3, 2, 1 Baila ruso Baila ruso Rusky soldados Rusky soldados No me sale, tío La mejor parte, tías Ya estoy cansado, tías No Te voy a la mejor parte La mejor parte Hey, girl Watch this, please Watch this, please 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 Watch this La Si, la huevo Sonríe 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 La mejor parte, tías La mejor parte La mejor parte Te quiero mucho Gracias Te amo Saludos para Porterón Saludos para Porterón Si yo también te amo Me canse Me canse Un saludo para Porterón Un saludo Hablas español Yo digo que si hablas español, tía Si, no Si Si hablas español Dime que si Pero si no Me voy a morir Hey, girl Please Watch this Man Please Please Watch Watch Forgot to watch Lo logré Lo logré Si pude Yo lo canse Bueno Saludos Saludos My Mel YouTube Es para mi canal de YouTube, tía Se acaba aquí el gameplay Estoy exhausto Me rindo Se acabó el gameplay, tía Se acabó el gameplay No mames, abuelo Che cansancio, hueón Pinche cansancio, tío Por su streaming Amin